Bueno, este, y el otro, entonces el otro tiene que estar acá, correcto, correcto, este para cantar, correcto, y las demás ahí en la parte, este en mi voz y este en mi guitarra. Me prestaron esta guitarra porque, pero póngamela por acá, así, esta guitarra, a mí se me pidió traer la mía, me pidió traer la mía, pero me encontré esta guitarra del profesor Alec, que se lo voy a agradecer muchísimo. Hay una canción que grabaron en 1969 mis hermanos, después de que se ganaron un festival en el Radio UAM, el premio era que le llevaron a grabar a Guatemala, Costa Rica y El Salvador, se llama Los Goteños, y ahí participaron 50 muchachos o 50 artistas y ganaron mis hermanos y por lo cual pues fueron a grabar a esas partes que ya les dije, pero quiero contarles algo que mis hermanos, primero para empezar a ejecutar una guitarra, mi papá les hizo una guitarra de bambú con cuerdas de cordel de pescar, y todo eso comenzaron a cantar. Así que es una historia bastante larga, pero no la voy a cantar. Voy a cantarles a Los Goteños, no crean que porque estoy con una guitarra aquí, que hago la tele, o sea, verdad, que le canta a todas las muchachas y le escribe, también escribo yo, no crean que no escribo bastante, sí escribo yo. Soy de Lanchito, y precisamente de este municipio bello, de la aldea de Los Goteños, bueno, dice así. Yo soy purito coteño, allí nací y de allí soy, me gusta cantar rancheras y visitar los salones, El salón que a mí me gusta, es de un amigo sincero, es mi salón favorito, salón de mucho dinero, salón de mucho dinero. Bueno, esa es una canción que grabaron mis hermanos, que también yo la grabé. Pero una tarde ahí, muy inspirado, me encontré en un cumpleaños, que me invitaron a cantar, y miré que la mamá le dijo a la muchacha que cumpleaños, Mi Sol, venga para acá, Mi Sol. Mi Sol, dije, qué bonito nombre para hacer una canción. Entonces dije, yo voy a hacer una canción. Y dice algo más o menos así. Es una niña, muy linda y cariñosa, es muy alegre, es tierna y estudiosa, fue de vacaciones, que yo la conocí, y ahora está en mi mente, No la puedo apartar de mí, mi Sol se fue, se lleva consigo mi ser, Mi Sol se fue, qué hago si me enamoré. Esa es una de las canciones que hice yo.